Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos aquí transmitiendo. Ahora cambiamos de escenografía un poquito. Bueno, esperemos que se escuche bien. Hoy vamos a hablar, como el último viernes de cada mes, sobre un tema en específico. Ahorita nos tocó lo que es la geometría sagrada. Y bueno, mi nombre es Roxangel. Yo soy Mayurichi. Estoy viendo que sale un poco la luz. Puedes moverla. Bueno, pues bienvenido. Recuerden que esta transmisión tiene como propósito tratar un tema en específico. No va ligado a mi oráculo de ángeles ni canalizaciones. Entonces, quizá más adelante se vayan conectando otros y ya no sabemos qué. Luego, luego nos empieza una pregunta. El director le dice, nada más las ve y luego, luego empiezan la pregunta. Pero ahora es para que nosotros les demos un poquito de información y les tenemos como esa apertura. Si tienen alguna duda, esta información es exactamente para ustedes ayudarles. Muchas veces nos enfocamos en que, ay, es que me está pasando esto con mi pareja, me está pasando en el trabajo o algo. Y todos estos símbolos que vamos a ver ahorita les van a ayudar a que las cosas empiecen a fluir, estén más tranquilas, se desatoren. Entonces pongan atención y van a ver que les va a ayudar todo a esta información. En cuanto la apliquen, yo la verdad de repente empecé a poner el cubo de metatron, la semilla, la semilla, la semilla con mineral. La flor de la vida que la tenemos aquí de fondo. Ajá, y la verdad se empieza a mover todo. Entonces, pues, acompáñennos un ratito, pregunten si tienen dudas. Sobre el tema, recuerdo. Sobre el tema, exactamente. Que son, en este caso, la geometría sagrada, que son los sólidos platónicos, la semilla de la vida, el cubo de metatron. Sobre todos estos temas vamos a estar hablando. Y May está terminando ahorita su curso. Sí, justamente empezamos con geometría sagrada, la introducción, tratamos la semilla, la flor de la vida, lo estuvimos trabajando, trazando, porque pues los jueves de 7 a 8 media, ya como bien saben, tengo talleres. De hecho, ya cumplimos un año de estar en meditaciones, haciendo todos estos talleres. Gracias a todos los que se han inscrito en un momento o en otro. Pero he visto, porque al principio no eran meditaciones, entonces ya después veíamos esa necesidad de primero explicarles un poquito, porque luego desde sus cosas, yo creo que para ellos decían un poco extrañas en las meditaciones, e inclusive pues cuando llegábamos ya a la flor de la vida, al cubo de metatron, ya se vio esa necesidad de hacer un taller. Porque no es lo mismo platicarles, esto es lo que vamos a hacer ahorita, manera de introducción, platicarles acerca de la geometría sagrada, y no es lo mismo, pues trabajarlos de esa forma o hacerlos con lápiz y papel y estar moviendo ahí toda esa geometría. O así, también. También con palitos y plastilina o con palitos de plástico también, los que usamos, bueno acá en la Ciudad de México le llamamos cotonetes. Entonces ese taller estuvo la verdad muy interesante, justo lo acabamos de cerrar. Quizá más adelante se pueda abrir otro, pero pues ahí. Pero ya nos dieron permiso de, bueno este que acaba de terminar, compartirlo en línea. Entonces si alguien está interesado, se va a poder tomar en línea, pero obviamente ya está grabado, y si están interesados, pues escríbanos y con gusto les damos más información. Así es. Entonces pues, les vamos contando un poco acerca de la geometría sagrada. Pues yo creo que ya muchos han escuchado acerca de este término, de que sobre todo Drúmbalo Melquisedec habla mucho acerca de la geometría sagrada, ¿verdad Teletra? Sí, Melquisedec es quien tiene que recuperar ese conocimiento para que ahora ya sea algo común, porque antes era un motivo de muerte inclusive. Hablar sobre estos temas. Entonces vamos a sentirnos privilegiados en esta época, porque es momento de utilizarlo para dar avances importantes en esta época de cambios. Así es, así que pongan atención. Así como la geometría sagrada, pues, que también engloba los sólidos platónicos, pero esos ahorita llegamos. Vemos que todos estos temas han sido muy resguardados por muchos años. Entonces pues ya hace momentos y se nos está dando ese acceso, pues hay que comenzar a ponerlo en buen uso. Hay que ocuparlo y por eso hacemos este tipo de cosas, porque yo no sabía tan bien muchas cosas, entonces lo que queremos es compartirlas con ustedes. Y pues empezamos con primero, ¿qué es geometría sagrada? Porque pues si lo trazamos, nosotros lo trazamos en el taller con compás y lápiz, pero inclusive en las células, en nuestro cuerpo, o en nuestro ADN, se ve que tenemos esa geometría. Entonces ya de naturaleza ya está esa geometría impregnada en los cuerpos. Entonces es esa necesidad de empezar a identificarlos en uno mismo para activarlos y de ahí llevarlo hacia un buen uso. Entonces, decimos que la geometría sagrada se conoce desde hace mucho tiempo, desde, bueno por ejemplo, la flor de la vida, vemos que está en Egipto, que está en la India, que en diferentes partes, muy relacionados con sus centros religiosos, relacionados con la divinidad, está la geometría sagrada, inclusive la flor de la vida, se ha dicho que no entienden cómo la hicieron, porque está como si hubiera hecho láser o algo así en la piedra, entonces dices, es que no está pintada, si quitas esta parte, sigue estando ahí la geometría de la flor de la vida, que es esta la que nos está mostrando Roxangel. Entonces empezamos a ir a ver una estructura muy fuerte. Brunvaldo también habla acerca de que esta formación de la flor de la vida, que son 19 círculos, no tiene como toda la secuencia completa, si se dan cuenta, acá estaban entrecortados medio, ajá, son como petalitos y nos hacen falta acá, es decir que eso también estaba ahí cubierto, porque nos lleva hacia empezar a poder durar más información de creación, que muchas veces pues no lo tenemos ahí contemplado, y pues más bien lo querían dejar ahí, sí a la vista, pero no tan al alcance de todos, digamos, ¿no? Se ve como los petalitos al fondo, no se lo ven, ahí sí ya se terminaron, ¿no? Ajá, ahí sí, y ya este es el cubo de Metatrán. Entonces lo llaman filometría sagrada porque está relacionado con lo divino, con lo sagrado. Inclusive, si nos vamos más allá, pues la geometría, la palabra en sí es geo, tierra, y metría la medida de la tierra, entonces decían que a través de ello, pues lo relacionaban con la medida del cuerpo, la medida de la tierra, pero si no vemos que es sagrado, pues más bien nosotros, no el director nos comentaba, más que geo, que es tierra, debería de ser teo, que es Dios. Entonces la geometría. Pero pues así no sucede. Sin embargo, si lo vamos relacionando con algo sagrado, entonces cuando empezamos a conocer más acerca de la geometría sagrada, ya empezamos a ver que nuestra vida cambia, como bien mencionaba Roxangel, y sobre todo porque le ponemos esa intención, siempre decimos, pues, por más de que el símbolo sea poderoso, también tú tienes que poner tu parte, poner esa voluntad para cambiar, para empezar a mover ciertas situaciones, pero la geometría sagrada nos ayuda a que se impulse, a que los cambios sean muy rápidos. Yo lo he visto con las personas que van a los talleres, llegaron de cierta forma con ciertos temas, y ya ahorita ya ellos mismos dicen, es que ya me siento diferente, cuando llegué me sentía perdida, como que no sabía cómo esto me iba a ayudar, o qué era lo que pasaba en mi vida, pero yo ya sabía, me comentan mucho eso, yo ya sabía que necesitaba hacer ese cambio, y la verdad es que les gusta bastante el taller. Sí, y ayuda como a acelerar ese proceso. Así es, entonces... Cuando nos ponemos como esa intención, es como ese deseo de querer como salir adelante, porque muchas veces a lo mejor si lo hacemos y la intención no es tan fuerte, entonces si lo deseas, es como que más fuerte la intención. Entonces ahí tenemos al principio que es la geometría sagrada, y de ahí también vemos que se va relacionando la geometría sagrada con el movimiento de creación, que es esos varios movimientos que lo relacionan con el génesis, que Roxangel tiene todo el material didáctico. Aquí como que se empieza la primera, ajá, que es como la célula. Ajá, como la primera célula, nosotros lo relacionamos mucho, bueno, sí, con el primer movimiento de creación, con la unidad, que está solamente en ese movimiento, no está en reconocimiento ni en expansión, sino solamente esta, sería esa primera célula. Inclusive se ve en la fecundación, cuando está el óvulo, ya que es fecundado, empieza esa idosis, donde ya se empiezan a reproducir las células, y ya de uno se hace dos, y sería el segundo día de la creación, que se hace la luz. Así es, lo que comentaba también el director acerca de este movimiento, que lo relaciona con lo que nosotros siempre decimos como léumdulos, el movimiento de unidades, que está en la unidad, y de ahí lo que hace Dios es primero contemplarse, y de ahí expandirse hacia todos los puntos. Entonces, se irradia y crea otro centro, que ya es el centro de la segunda manifestación, que es el movimiento que les mostraba Roxangel, y si se fijan, en esa intersección de dos círculos, ya es una especie de ojito, que muchos lo relacionan con las hojas de los árboles, con el ojo humano. Entonces, a qué nos lleva en el génesis, lo relacionamos también con esa parte que dice, hágase la luz, y se hizo. Entonces, los ojos son esos receptores de la luz, las hojas para las plantas también juegan ese papel de recibir la luz. Entonces, tiene ese papel de empezar a que la luz llegue hacia este espacio. Ese sería el siguiente movimiento. Y de ahí, pasamos a la tercera esfera, que sigue en expansión, y ya está este movimiento de tres, la fuerza de tres, que muchos también lo reconocen como la triqueta, que sería ese movimiento de tres. Y ya, nosotros siempre hablamos en números ontológicos, creo que ya nos han escuchado hablar acerca de ello, que el uno está relacionado con la unidad, el dos la primera división, y el tres nos lleva hacia la primera resolución, pero desde el pensamiento. Y de ahí, pues ya viene el cuarto movimiento, que ya sería el de manifestaciones del mundo. Y así, si se fijan, cuando trazamos la flor de la vida, así es, tenemos que empezar con el primer círculo, el segundo círculo, de ahí vamos sumando, yo siempre le digo que es mejor hacerlo de manera circular. Hay otros métodos, claro, están más simétricos y quizás sean más parecidos, pero el movimiento de la energía es muy diferente cuando lo empiezas a hacer hacia la derecha. Yo creo que muchos saben que para trabajar con la energía, pues empezamos con un primer movimiento y si vas hacia la izquierda, metes energía o sacas energía, según cada quien va teniendo ahí su idea. Generalmente, dicen, a la derecha se mete energía, si a la izquierda se saca. Entonces, si estamos hablando de creación y estamos trazando estos movimientos, sería el primer círculo y luego haces el segundo círculo hacia la derecha y así te vas trazando, en forma, como si fuera una espiral. Y así es como llegamos a los siete círculos. Sí, que es la semilla de la vida. Así es. Y esta semilla de la vida, pues si seguimos en ese punto de relacionarlo con el génesis, sería los seis días y el séptimo, que se descansó. Y pues aquí se podría decir que se descansó porque se creó a partir de los primeros seis movimientos. Y ya tenemos la semilla de la vida. A muchos les gusta este símbolo. Y la verdad es que es muy noble. Nos ayuda a recordar la inocencia. O bien, la persona que me dice, es que literal me sentí, estaba pasando por un proceso medio complicado, me dice, literal me sentí como en el principio. Bueno, pues hay que liberar poco a poco. Pero a eso nos lleva a la semilla de la vida. Si tenemos un proyecto que va a empezar, que va a germinar, lo podemos poner con la intención sobre la semilla de la vida. Nosotros trabajamos mucho con esos actos psicomágicos que muchos les llaman, ¿no? Escribir en un papelito nuestro, lo que queremos manifestar y ponerlo encima. O sea, si tienen un proyecto, lo pueden poner encima. Pero que está acostadito, así, ya ponen su papelito encima con ese proyecto que quieran manifestar. Inclusive lo recomiendan también para personas que quieren embarazarse. Para la fertilidad también se puede utilizar. O sea, esos son algunos de los beneficios de la semilla de la vida. Entonces, si seguimos en ese movimiento de trazo, llegamos hasta la flor de la vida. Les voy a decir que será rápido, quizás sí. Depende de cada uno de tu excepción. La verdad es que me he encontrado con muchas personas que sí se ve que son bastante lógicos en su manera de pensar, pero cuando están trazando con la flor de la vida, dicen que como que me absorbo, me abstraigo. Y dicen que sí, me da paz. Entonces, si un día están muy estresados y no pueden dejar de pensar, pueden intentar o pueden trazar, mejor dicho, la flor de la vida. Y eso les ayuda a ir liberando. Y si se dan cuenta, todos estos movimientos solamente hemos hablado de círculos. Y el que nos habla, pues, los círculos es la parte femenina. Es poner la parte de la tierra fuerte para empezar a sembrar lo que ya se va a manifestar. Y eso es la flor de la vida. Si se fijan, la flor de la vida tiene, pues sí, varios círculos, semicírculos, pero sobre todo nos ayuda a ir equilibrando la energía. Por eso hablaba Roxane, que ella usa la flor de la vida. Pero también recomiendo trabajarla en conjunto con el cubo de Metatron, porque si no, muchas veces no estamos tan equilibrados. Entonces, el cubo de Metatron es bastante fuerte, ya vamos a llegar hasta allá. Pero nos ayuda mucho a equilibrarles. Y el cubo de Metatron ya contiene mucha más información. Y bastantes cosas. Ahorita llegamos a él. Entonces, esa fue la flor de la vida. Entonces, la flor de la vida, si la quieren poner en su casa, así como está aquí, la pueden poner. Inclusive, esto también nos lo pueden pedir a nosotros también. Esas las... Pues las hicimos nosotras mismas también. Así que también tienen esa carga energética. Sí, pues, esta es la semilla, la flor. Sí. La semilla, la flor, en chiquito, en grandote. Y yo les digo siempre que en mi trabajo yo tengo una flor de la vida muy parecida a esta. Y la pongo de portavasos. Y así se queda ahí mi vasito descansando sobre el celular. Voy a mi celular. Para equilibrar. Ah, las... No les parece. Ahorita. Bueno, vamos a hacer una pequeña demostración con las varillas de radiestecia. Porque la flor de la vida nos ayuda a equilibrar la energía tan solo con el hecho de tenerla cerca. Muchas veces las... Pues vemos que nosotros mismos no estamos equilibrados. Entonces, cuando empezamos a visualizar la geometría sagrada, aún más si empiezan a meditar con la geometría sagrada, con la flor de la vida, van a ver que se empiezan a sentir diferentes. Porque los movimientos de la flor de la vida son expansivos. Entonces, yo siempre les digo, es como ventar una piedra al agua y cómo se van haciendo las onditas. Se va disipando, se va abriendo la energía. Así es la energía, el movimiento energético de la flor de la vida. Entonces, nos ayuda a equilibrarlo. Creo que todo ya tiene... Bueno, ya se lo quité. Ah. Bueno, bueno, déjenme pasar primero la explicación. La demostración es que, bueno, muchos ya saben que los aparatos electrónicos tienen una carga electromagnética que no nos ayuda a que fluya la energía, es decir, que empieza a bloquear ese campo. Entonces, la geometría sagrada nos ayuda a abrir ese campo y que no sea tan dañino para nuestro cuerpo. Lo que pueden hacer, como decía Roxangel, es inclusive poner una estampita de la flor de la vida. Entonces, yo creo que ya conocerán las marías de radiestesia. Tienen varios usos para lo que están programadas. Estas es para ver en dónde está la energía más abierta. Y entonces, cuando se cierra, está cerrada la energía y cuando se abre, está más abierta la energía. Entonces, en el caso de los celulares, ahí se cierra. Y si ponemos la estampita de la flor de la vida, ahí ya se abre. Entonces, ahí vemos que sí tiene un efecto el solo hecho de que tengamos una herramienta. Ajá, y esta es la estampita de la flor de la vida. Y el mío lo que hago es ponérsela a mi celular y me ayuda. Porque muchas veces lo que hacemos es dormir al lado del celular, porque es nuestra alarma, vemos nuestro reloj, es el mensajito. Entonces, lo que me ayuda, pues, es eso. Yo compro estas más estampitas. También, si quieren, pues, escríbanos y quien quiera o algunas estampitas. Sí, la energía que se abre es diferente. Muy bien, como está, se puso más loquita. Sí, es más fuerte porque ya es el cubo de Metatron con los cinco sólidos platónicos. Metatron con los cinco sólidos platónicos. Entonces, se da de vuelta. Se le sigue. Eso es lo que hace la geometría sagrada desde el campo energético. Entonces, también nos ayuda a equilibrarnos a nosotros mismos. Podemos hacer ese trabajo energético utilizando la geometría sagrada. Conozcan o no conozcan de energía, les ayuda a equilibrarse. También ustedes se pueden poner, dije, yo traigo el de Metatron, yo traigo la flor de la vida, la semilla de la vida. Entonces, por ejemplo, ahorita traigo una pulserita con todos los símbolos de los siete arcángeles. Tenemos el símbolo del arcángel Miguel. O sea, hay muchas cosas que pueden encontrar. El cubo de Metatron en chiquito, en grande, en plata, también dicen que es mucho mejor, obviamente. Pero lo pueden comprar en el color que ustedes manden, llame la atención. El huevo ya está pidiendo atención. Sí. Está rica. Como que no estoy saliendo a la cámara. Sí, ya está en cámara. Entonces, ya no sé si haya preguntas hasta aquí. Sí, Maribel Cortes nos dice, ¿habrá algún símbolo para el perdón? ¿O algún mantra o oración para el tema del perdón? Teba, ¿podría ayudar la flor de la vida? ¿O trabajar con la semilla de la vida? Ponerle esa intención de encontrar la inocencia y verla en la otra persona, sobre todo. Y si partimos de que todos somos uno y que, como es adentro, es afuera, es más bien perdonarte a ti mismo. Aunque no se vea muchas veces esa relación, es trabajarlo primero desde uno y desde ahí puedes trabajar hacia el perdón de la otra situación o con la otra persona. La flor de la vida tiene una energía bastante femenina, entonces nos ayuda a sentirnos acompañados, apapachados. Yo siempre la relaciono mucho con la energía de la Madre María, la Virgen María, de la Madre del Maestro Jesús. Entonces, es muy apapachadora. Entonces, esa nos ayuda a sentirnos bien. Y hablando de símbolos, pues, también podrías empezar a visualizarlos. Pero sí, te recomiendo la flor de la vida para trabajar ese tema, sobre todo meditar en ella. La ayuda a sentir más. ¿Cómo fue el corazón? No. 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 Entonces, aceptamos. ¿Más preguntas? No, nada más un comentario. Giuseppe Nicola dice, bienvenida siempre a familia Lemmy. La semilla de vida sirve también para el éxito y la flor de la vida es, en pocas palabras, limpiar energía negativa. No, muy bien. Gracias. Entonces, ya de ahí seguimos con los sólidos platónicos. Que realmente los sólidos platónicos, para eso tenemos que pasar antes al fruto que tenemos por aquí. De la semilla de la vida, si seguimos haciendo los trazos, lo que les decía de irlo haciendo en espiral hacia afuera, ya se va completando toda esa secuencia. Entonces, esa es la parte que te decía de un valor que acá no se muestra. Es porque ella tiene un poder de manifestación mucho más fuerte. Entonces, ahí ya es comenzar a moverlo. Cuando ya trazamos, aquí si se fijan, son tres círculos completos. En la flor de la vida normal, son tres círculos completos. Entonces, ya cuando llegamos a los cinco, que se vean de acá. Está un poco incompleto. Ah, sí, sí, sí. Y ya es ese, que son cinco círculos completos. Ahí se hace y llama el fruto de la vida, que viene después de la flor de la vida, como en la naturaleza. Y de aquí ya se pueden empezar a trazar los sólidos platónicos, uniendo los círculos o el cubo de metatrón. Entonces, ya cuando tenemos el cubo de metatrón, ya es este portal de luz que les decía. Ya es empezar a mover toda esa energía. Y en el cubo de metatrón, si se fijan, ya tiene líneas rectas, que son las primeras manifestaciones en el mundo. Antes nada más eran circulares, era acerca de limpiar, era acerca de mover la energía y poner las bases para nuevas cosas. Ya el cubo de metatrón ya nos habla acerca del portal energético, tiempo, espacio, empezar a... Bueno, siempre se trabaja con ayuda de Arcángel Miguel, digo de Arcángel Metatrón, porque pues él es el que lo resguarda, ya que ahí se empieza a mover mucha más energía y acorta los tiempos. Siempre se habla de que cuando trabajas con el cubo de metatrón, debes de tener bien claro hacia dónde vas, bien claro el objetivo, porque si estamos en tristeza, en depresión y queremos trabajar con el cubo de metatrón, no es lo más recomendable, porque pues es una energía muy poderosa y si no estás en equilibrio, se van a mover bastante las cosas, pero acorde a tu desequilibrio. Entonces, si estamos en desequilibrio, mejor hay que trabajar con la flor de la vida, que nos ayuda otra vez a encontrar esa paz, nos ayuda a armonizar los espacios. Y el cubo de metatrón, ya cuando tienes un paso firme, ahora sí un objetivo claro, lo puedes trabajar con él, inclusive nos hablan acerca de que se usa en la sanación. Arcángel Metatrón nos ha dicho, pídanme ayuda para empezar a mover su cuerpo energético, para trabajar la sanación, la manifestación, pónganlo sobre el cubo de metatrón, que es su cubo, y desde ahí ya se puede empezar a ver cómo se hace todo ese movimiento energético. Cuando lo trabajamos en los talleres, en las meditaciones, pues es que se sintió bien fuerte, empiezan como a ver que los movimientos son muy rápidos, que la energía se empieza a mover más rápido, y luego, como que, ¿qué pasó? Todo fue demasiado rápido. Y pues sí, ese es el efecto del cubo de metatrón. Es bastante bueno, si ya están claros, si ya están listos para el siguiente paso. Dejamos como de estar en drama. Sí, inclusive para, cuando estamos en el trabajo para limpiar, por eso decíamos que el cubo de metatrón, o el conjunto con la flor de la vida, hacen un buen trabajo, porque nos ayudan a equilibrar lo que no está equilibrado. Entonces, lo pueden trabajar de esa forma. Entonces, ya que tenemos el cubo de metatrón, tenemos que ahí están inscritos los cinco sólidos platónicos. Y yo creo que conocen bastante los sólidos platónicos. Lo que nos habla de los sólidos platónicos, escriben su nombre, claro, a Platón, que fue el primero que lo estudió, dicen por ahí, académicamente, porque él fundó las academias como tal. Entonces, se habla acerca de que los sólidos platónicos, igual que otros conocimientos, no se podían hablar fuera de la academia. Decir do decaedro era motivo para que mataran a las personas. Entonces, era un conocimiento bastante secreto. Entonces, si ya está a nuestro alcance, hay que darle mejor uso. Tenemos que estos son cinco sólidos platónicos. ¿Cuáles son sus características? Que tienen todos sus lados iguales. Es decir, el primero es, creo, este, es el cubo. Y a la hora de girar, siempre van a ser una esfera. Así es. Todas sus caras son iguales, todos sus ángulos son iguales. Entonces, si los metiéramos en una esfera, tocan sus aristas, tocan la cara de la esfera. Entonces, ya cuando empiezan a girar, como es eso, se forma esa esfera, ya nos habla acerca de que tienen esa capacidad de llegar hacia la unificación, que es el primer movimiento de creación de la flor de la vida. Entonces, este es el exaedro. Cada sólido platónico también lo van relacionando con los chakras. Este lo relacionan con el primer chakra, que es la tierra, la raíz, el arraigo. Entonces, pues, es muy sólido. Es el más sólido de los... De los sólidos. De los sólidos platónicos. Es el más estable de los sólidos platónicos, mejor dicho. Como tiene cuatro ángulos, cuatro, bueno, una cara que tiene, va a ser cuatro, volvemos a los números autogérgicos, el cuatro es de manifestación y tiene un arraigo ya de manifestaciones en el mundo. Y empezamos ahí a ver que... ¿No te gustó el cubo? No. En el carácter de mi cuarzo de cubo. O sea, lo que se me hizo... Fue demasiada energía, pero el guamo... Nos ayuda mucho al arraigo. Aquellas personas que, les digo, son de pensamiento volátil, sí que les cuesta arraigar. Decimos que se la viven en el... en las nubes. Y necesitan arraigarse. Inclusive cuando estamos en meditación, hay quienes dicen, ay, es que me cuesta trabajo arraigarme, regresar como que estoy, pero no estoy. Se quedaron en la meditación. Exactamente. De regresar, para regresar, nos ayudaron a visualizar dos cubos en los pies para sentir ese arraigo. De hecho, May luego dice, ay, es que se me fue, entonces le puse dos cubos en los pies y me lo visualicé así para que se bajara. Porque luego no regresan de la meditación. Entonces, May, pues ni modo, se los tengo que poner, si no, no regresa. Y luego dicen, ay, ¿me trajiste? Yo estaba muy tranquila. ¿Por allá? Sí, no se trata de eso. Y los que son muy de tierra, ahorita les vamos a dar otro símbolo para que se quiten tantas cosas. Sí, la tierra nos ayuda. Bueno, entonces, el cubo nos ayuda ahí a enraizarnos, arraigarnos, para que las plantitas florezcan también. Pueden usar macetitas de... En forma de cubo. De cubito. Ajá. O del dodecaedro que nos vamos a trabajar después. Entonces les digo, cada uno está relacionado con... Con un elemento y con un chakra. Entonces, este sería el chakra raíz y el elemento sería tierra. Esas raíces que hay que echar. Sí, muchos dicen que si pones tu macetita y se te está muriendo la plantita, lo que hace la macetita cuadrada es que empiecen como a dormir la plantita. O sea, hagan la prueba a ver que les... Si se les está muriendo, también pónganla en un lugar armonioso, no te absorba la mala energía. Y el que sigue es por el agua, no es peligrosa. Vamos por chakras. Siempre les digo, hay diferentes maneras de abordarlo, ya sea por chakras o por número de caras. Ahora vamos por el número de caras. Digo, por número de chakras. Generalmente los abordo por número de caras. Este tiene 20 caras y cada cara tiene forma de un triángulo equilátero. Está hecho de tubitos, de la impreso o de cuarzo. Para visualizarlo, inclusive lo pueden dibujar en 2D si lo quieren armar, en 3D. A nosotros nos gusta bastante porque se van dando cuenta cuando lo están armando, cuando lo están dibujando, que la energía de cada sólido platónico es muy diferente, ¿verdad, Galata? Esa experiencia. Sí, porque cada... Bueno, yo me di cuenta en la práctica, en el taller, que dependiendo de tu estilidad, en lo particular, te ayudaba el agua. O en el caso de cuando era aire y estaba el cubo, ¡ay, me siento atrapada! Y entonces eso ayuda mucho para que cada persona, dependiendo de lo que esté trabajando, se ayude del sólido que pueda colaborar para su equilibrio. Al final de cuentas, todo esto es el equilibrio. Sí, y tienes mucho fuego, es como que hace las cosas rápido y lo que sigue, le va bien el agua. A ver, equilíbrate, tranquila, no pasa nada, no te aceleres. Quienes son fuego, pues pueden trabajar en meditación, a mí me sirve también, yo estoy como entre fuego o agua, me gustan las dos, de repente soy más fuego, entonces me meto en este y es así como, tranquila, no te aceleres, no hay por qué. Entonces, es lo que nos dice Galata, te puedes meter adentro de esta figurita y lo que haces es como meditar adentro de la figura y empiezas a sentir los efectos del, en este caso, de muchos triangulitos. ¿Cuántos son? Veinte. Veinte triángulos, entonces sí se siente la diferencia. Digo, yo sí, de repente me meto y me los pongo también en diferentes puntos. Tenemos también en pequeñito, este más, que es este en pequeñito y me lo pongo también por decir, en este caso es en el segundo chakra que viene siendo como abajo del ombligo, ¿no? Más o menos. Como tres deditos a la parte sexual. Y lo que haces es como que empezar a fluir mejor para que te empieces a equilibrar porque muchas veces no sabemos ni cómo utilizarlo. La verdad, cuando los empecemos en ti, como que hasta te absorben la energía, te quitan como todo eso que traes de más, te empiezan a equilibrar, en tus olitos empiezan a trabajar. Los puedes poner así en cristales o si quieres también así hacerlo puedes hacer así o los puedes hacer como en papel también los puedes hacer pero al final y al cabo siempre te van a ayudar todos los sólidos platónicos. Bueno, y ahorita este es el icosaedro que es agua. Sí, en sus diferentes presentaciones. y ahí seguimos al chakra no al solar. Fuego que es el fuego que viene igual es el tetraedro que tiene igual lados triangulares equiláteros son cuatro tetraedro entonces este nos habla del fuego el fuego interno es a voluntad entonces si les hace falta voluntad pónganse dentro de esto. Ajá, y así como lo está moviendo Roxangel así se siente diferente a que si lo haces así porque si lo ven como si fuera una llamita así saca el fuego así hacia abajo hacia la punta hacia abajo enciende ese fuego así se inyecta ese fuego el otro pues lo disipa así pónganlo como quieran quieren ser fuego o bajarlo como se requiera con lo que dicen por aquí mis cosas son de mechacor entonces bajenle a su fuego así lo pueden disipar que es lo que dicen ahí y también meterse en el en ¿qué quedamos? en el icosaedro que es agua y ya así se van equilibrando sí ahora es que me están acordando que inclusive se pueden combinar cosas en el cubo ¿el cubo cuál? ah el icosaedro pues no es cubo se pueden trabajar en conjunto entonces hablando de la manifestación el tetraedro que es fuego y el cubo que es tierra lo pueden trabajar en conjunto inclusive así literalmente para que nos ayude a esa manifestación yo creo que muchas veces han escuchado que para la manifestación se requiere de ese fuego de ese deseo pero también hay que arraigarlo en el mundo e inclusive cuando ya no empiezan a trabajar así se empieza a abrir la energía se siente porque el fuego muchas veces necesita forma y el cubo o sea el cubo hace fuego así si ustedes quizá están haciendo el cubo hasta aquí abajo ya no más entonces lo pueden trabajar así en conjunto escribir ahí lo que quieran manifestar y de esa manera ayudan a su propósito claro siempre haciendo algo para que todo eso se lleve a cabo poniendo la voluntad todo todo va a su mano hagan su cajita de Dios su cajita de Dios también entonces ese fue el tetraedro el fuego el plexo solar que pues está relacionado con el sol con la voluntad con la fortaleza entonces si hay alguien que tenga ahí baja su voluntad pueden usar el tetraedro para fortalecerlo y sobre todo siempre llévenlo hacia el equilibrio no nada más subirlo por subir ya que están en equilibrio igual que trabajar con el cubo de Metatron solamente si estamos en equilibrio ya regresó el guaguay ya pasó el peligro ya se fue es que ahora siente muy fuerte la energía entonces solamente estábamos demostrándolo pero justo encima de demasiada energía y de ahí pasamos al siguiente chakra que es el corazón aquí más bien no es parte formal de los sólidos platónicos pero sí se le representa con la estrella tetraedrica que ya es una formación de dos tetraedros que es el que acabamos de pasar el de fuego entonces ya pues empezamos a hacer esa conjunción le llaman la estrella tetraedrica y pues visualmente se parece al mercado que es ese vehículo de luz que cada uno posee y que nos da esa capacidad de realizar viajes hasta el pues de estar activando nuestra energía entonces por eso también lo ponen en el corazón inclusive si se dan cuenta me gusta mover la energía roxalia si se dan cuenta pues como son dos tetraedros ya hablamos el que es el fuego uno mete y el otro saca uno es parte masculina parte femenina nos ayuda a equilibrarlo a activar la energía inclusive cuando también se sientan cansados pueden trabajar primero con el toro y de que ya hemos hablado acerca de esa grandona que nos rodea y ya de ahí empezar a activar esa energía a través de la columna vertebral de nuestro corazón como fuente de energía y de ahí hacia alrededor como una manzana y de ahí se puede formar ya pues ahí sería el mercaba que tiene esta forma de estrella tetraédrica y nos ayuda ahí a conjuntar el cielo con la tierra y empezar a hacer todo este movimiento energético siempre si se van a visualizar adentro lo quieren mover como vitales o roxaje con la intención bueno nosotros con la intención clara energéticamente visualicense que caben al medio aquí chiquitos no que cabez acá y pies acá no chiquitos para que toda la estructura rodee todo su cuerpo eso sería lo idóneo y de ahí van a sentir como se va incendiéndole si se siente háganlo con palitos van a ver si se siente fuerte entonces lo pueden hacer de palitos de plástico lo pueden trazar no importa cuarzos de cuarzos chiquitos o grandotes bueno la estrella tetraédrica por acá no está la estrella tetraédrica también la encuentran en cuarzos también muchos hablan acerca de la de que la estrella tetraédrica nos sirve como cómorin así cuando estamos dando una terapia y no conocemos qué sólido platónico se ocupa en estos casos que yo siempre les recomiendo pues es en su intuición déjense guiar sobre todo por los ángeles los maestros ascendidos y si no también pueden tener una estrella tetraédrica como cómorin y que los ayude a equilibrar donde requieran también pueden usar la flera de la vida vamos sumando herramientas eso es lo importante entonces esta estrella tetraédrica que está relacionada con el chakra del corazón y el amor y el amor bueno comentábamos eso que toda la geometría sagrada la llevamos hacia el amor porque es sagrada es divina entonces nos lleva hacia esa reconexión con nosotros mismos pero sobre todo con la divinidad y desde ahí llega esa resolución y ahí llegamos al chakra de la garganta que pues lo relacionamos con el elemento aire es decir la voz el aire va saliendo o sea se da esa expresión entonces ahí viene el octaedro que son dos pirámides base cuatro entonces este pues habla acerca de que es un tipo de puente que nos ayuda a equilibrar cuando no estamos tan armonidos nos ayuda a mover esos dos puntos empezar a unirlos nos habla acerca de que pues todo en nuestro cuerpo está en dualidad en el hemisferio derecho en el hemisferio izquierdo entonces ese nos sirve de puente para unificar inclusive aquí nos relacionan al icosaedro con la energía masculina con la voluntad a pesar de que está relacionado también con el agua y el dodecaedro que sería K que es el más grande lo relacionan con la energía femenina y el octaedro lo relacionan con el hijo que sería que unifica entre la energía del padre y la madre el octaedro y también nos habla acerca de empezar a mover el aire entonces para los bebés que tienen ahí luego cólicos un aire atrapado les puede ayudar para en México exactamente en México deberían pasarle un huevo eso es algo que se ocupa acá en México en general pueden pasarle el octaedro a ver si se deja el guagua no como pasárselo así donde tenga aire contenido esta más ligerita vieron que no reaccionó el guagua en cambio con el tetraedro ahí se reaccionó incluso con el cubo reaccionó pero este ya es más liviano eso ya cuando empezamos a ver que se pueden trabajar como les decíamos los sólidos platónicos en conjunto el hexaedro que es el cubo con el tetraedro que es fuego para la manifestación nos hablan de que el octa el icosaedro y el dodecaedro al conjuntarse pues no caben exactamente pero están más cerca de formar una esfera perfecta entonces ya nos habla más acerca de esa posibilidad de resolución si vamos a la esfera como la unificación ese primer movimiento que nos lleva hacia el principio la esfera nos trajo la liga entonces sería empezar a mover toda esa energía y ya se empiezan a identificar el masculino con lo femenino en ese roxaje que ya tiene todos los sólidos con mucha energía con la esfera o con con la esfera con la esfera es que tiene todo exactamente porque la esfera ya contiene todos los sólidos platónicos la unificación nada más si ¿tienen preguntas hasta acá? si Elizabeth Pereira dice hola hermosas pregunta ¿puedo meditar con ellos por ejemplo con la flor y el cubo de metatrón en cada mano? y si es así ¿en qué me ayudaría? o quizás a un paciente de reiki muchas gracias pues es lo que decimos para usar el cubo de metatrón primero ve si estás equilibrado sino no primero usa flor de la vida y ya después si sientes que ya estás lista para el cubo de metatrón también igual para los pacientes a veces si eso nos indica había que el metatrón nos indica que trabajamos con el cubo de metatrón es que el cubo de metatrón por acá está entonces voy a enseñar está en tamaño grandote también entonces pueden agarrar el cubo de metatrón grandote y ponerlo de base en su camilla también también ese es un uso que nos han dado pero ese ya es con la intención de sanar ese ya con ese propósito y siempre pedirle al canje metatrón que nos ayude en esa sanación entonces si quieres meditar con ellos pues también puede ser pero ponle esa intención ese propósito en el que te ayude a sanar a mover toda esa energía precisamente Giuseppe Nicola nos decía eso una pregunta ¿cuál de las geometrías sagradas es beneficiosa para la salud o desear salud para una persona? realmente todos nos ayudan en un aspecto de salud depende de cuál de qué mal estés pasando en dónde esté la dolencia a qué está relacionado si es algo que tienes que aperturar como meterle más energía sacar más energía si está relacionado con qué chakra pero volvemos a lo mismo como no les voy a poner a que se aprenan uno por uno pues así hay que decirles que están pueden ponerlo cinco sólidos los platónicos nos pueden ponerlo cinco así como el doctor de Rosangel e inclusive que los vea su paciente y van a ver que él empieza o ella empieza a reaccionar no puede empezar a tocar entonces ahí ya van viendo cuál es el que requiere si está el problema en uno mismo pues ustedes pónganlo y siéntanlo pueden pasar la mano y sentir si uno vibra más o si uno brilla o ir un día a la vez prueben un día meditar con el cubo otros con el do de caedro van a ver que la experiencia es muy diferente siempre me dicen es que fue bien diferente al otro sólido platónico pues si cada uno tiene una característica muy especial entonces básicamente los vamos activando en nuestro cuerpo cuando los vamos meditando y ya de ahí lo llevamos hacia empezar a hacer todo ese movimiento entonces los recomiendo que vecinos se los compran de cuarzo visualícenlos dibujenlos los pueden hacer inclusive de papel yo se los hacía de contenido los tengo acá como en los talleres también los ponía a recortar a colorear para que sintieran la energía sí la verdad es que soy como un niño chiquito con tijeras coloreando pero les gusta mucho y sobre todo lo aprendiendo comprendiendo hacen suyo entonces ya en su cuerpo les decía a ver ¿cómo se sintió este? no si se sintió más energía no este se siente más más ticudo este se siente más tranquilo se siente como que empieza a activar más cosas o emociones el cosaedro nos habla de el agua las emociones entonces también ya empezaban a sentir que había cosas que dejar para dejar ir para dejar fluir entonces el agua nos ayuda también entonces ya les recomiendo eso si tienen un problema específico de salud ustedes mismos vean qué sólido les puede servir pero sobre todo siéntalo y así van a ver que les llega la respuesta y entonces ¿qué quieres? sí no es precisamente sobre eso pero vamos a pasar la pregunta Imelda Hernández dice siempre visualizo lo que son los signos de mayor que y menor que así siempre veo cómo se juntan y siguen avanzando ¿qué significa esto? ahí lo que dice Arcángel Miguel es que es una simbología que tú traes mira ya tiene su símbolo exactamente nosotros en Lendur en Movimiento de Unidad yo creo que nos han escuchado hablar si no nos han escuchado hablar pues han escuchado la transmisión de hace un mes que hablamos sobre las todo es Lendur seguido de los decenitos en las torres Lendur ah pues son esas torres que nos han otorgado por así decirlo la información de los hermanitos galácticos a través de la canalización y nos ayuda a potencializar nuestros nuestras intenciones siempre lo mejor y Tesla también nos ayuda y Tesla también en los maestros también han ido sumando entonces ahí uno de los pasos de la activación de la torre Lendur es tener nuestro símbolo personal por eso decimos que ya tienes tu símbolo personal es ese porque es algo que de alguna manera te identifica te ayuda o está muy relacionado a todo tu desarrollo de esta vida en conjunto con las otras encarnaciones velo usando medítalo ya que lo tienes ahí tan presente úsalo y tenemos una consulta Arroyada calle luz nos dice me pueden ayudar mi problema con la garganta con mi chakra de la garganta gracias ok supongo que es apertura puedes trabajarlo con el octaedro pero también trabajarlo con el fuego con el tetraedro yo siempre les digo si hay un sólido platónico que corresponde a un chakra pero si ustedes sienten que les falta revitalizar es decir que la energía en esa área que el chakra está muy cerrado sería empezar a empezar a mover primero la energía a removerlo a removerlo con el fuego porque también lo podemos llevar hacia el fuego que transmuta esa llama violeta transmutadora entonces lo puedes empezar a trabajar con el tetraedro y ya de ahí con el octaedro para que empiece a equilibrar el octaedro este es el icosaedro del castamir se esconde un octaedro se parecen pero no son iguales este es base 3 y este es base 4 entonces ya de ahí puedes empezar a trabajar con el octaedro sobre todo nos habla de tengo ese de conjunto de la dualidad empieza a unificarlo y aparte trabaja el como es arriba es abajo entonces atraer también el cielo a la tierra y pues muchas veces los problemas de la garganta están relacionados a que no estamos expresando lo que deseamos o estamos diciendo de otras formas pero revisando el tiempo pero bueno eso no no puedes trabajar de esa manera no necesitamos si se nos sacó el tiempo se nos fue bien rápido nos gusta mucho la geometría general entonces pasamos al siguiente chakra que ya casi acabamos estábamos en la garganta que justo era lo que nos estaba preguntando de ahí pasamos al tercer ojo que es el dodecaedro este es el armonizador por excelencia tiene la ley energía femenina o de la madre como les decía tiene pues es el dodecaedro doce lados iguales mismos ángulos cada cara es un pentágono entonces nos habla aquí de los números importantes doce y cinco doce hablamos de lo más alto dentro de una escala inclusive si se fijan este está más chiquito no es que me haya equivocado lo que pasa es que para trazar el dodecaedro a fuerza tenemos que trazar el cubo de metatron si no no llegamos al dodecaedro en cambio los demás sólidos platónicos como que tuviéramos el fruto de la vida esa secuencia de cinco círculos en forma de estrella básicamente ahí salían los sólidos platónicos juntando líneas este ya nos habla acerca de que es otra escala otro nivel por así decirlo entonces necesitamos trazar el cubo de metatron que ya es este portal de luz y dale sale sale este sólido platónico como fruto bueno como resultado entonces ya de que nos aúnen ya es ese ese movimiento energético hacia la resolución si se fijan ya por sus formas es la única forma el único sólido platónico que tiene como caras un pentágono que ya son cinco caras ya no son triángulos ya no son cuadrados sino ya es un pentágono el número cinco nos habla acerca de ese puente que estamos relacionando al chakra que es el tercer ojo entonces es el tercer ojo nos habla acerca de hacer esa conjunción del espíritu con lo con lo terrenal entonces es ver más allá de lo evidente de lo evidente es el éter entonces pues ya el cinco nos habla de ese puente entre lo material y lo espiritual lo divino por eso nos ayuda a armonizar espacios a armonizar a las personas para no ocupar este los problemas de salud en general para armonizar en la sala en el trabajo se va a decir lo pueden agarrar lo pueden sentir lo pueden vibrar pero se siente muy diferente esta energía esta es muy similar a la flor de la vida de alguna manera porque armoniza y el cuerto también siente diferente sí exactamente sí el material sí incluye pero sobre todo la intención es lo que importa entonces les decía número doce es lo más alto de esa escala tonal doce notas musicales los doce apóstoles de Smith Wilton entonces ya es lo más alto dentro de una escala y ya de ahí nos saldríamos de esa escala para ir a una nueva de mayor resolución ese es el dodecaero y de ahí pues el siguiente sería la coronilla que es la esfera y ahí se contiene toda la energía ese también lo tengo en cuarce es que no me vea el guagua es la bola mágica la esfera la cristal esa es la mini esfera y ya sería relacionada con la divinidad y mover toda esa energía hacia la unificación y regresamos al principio ¿ven? sí terminamos donde empezamos ¿qué tal? así es la geometría sagrada los movimientos son perfectos los tiempos son perfectos no lo van a creer pero se nos acabó el tiempo esperamos que hayan aprendido mucho compartan si creen que a alguien más le puede servir esta información si están interesados en que les compartamos algo más si quieren escribir a los siguientes talleres todo lo que tenemos aquí también lo compartimos lo ponemos en la venta la escríbanos estamos en la Ciudad de México y mandamos a todo México y a Estados Unidos sí, a cualquier parte ya no se estriban no, se los cotizamos y con mucho gusto se los hacemos en el hogar ya sea los cuarzos de sólidos mucatónicos chiquitos y grandes chiquitos, grandes esta como la que estamos aquí atrás chiquita o grandota el cubo de metatrol chiquito o grandote y dije también tenemos como es el cubo de metatrol la flor de la vida la semilla y luego la estrella de David el tetragramatón todos estos simbolitos también son muy poderosos así entonces yo creo que por hoy terminamos también si quieren sobre el taller que dio May ese ya está grabado ahí sería quien esté interesado escribenos y con mucho gusto les damos más información sí ya la próxima semana cerramos este ciclo de talleres siempre me dicen y ya de aquí ya no vas a hacer ya cumplimos un año haciendo cada jueves y diferentes diferentes temas cada semana me dicen ¿cuándo lo vamos a repetir? pues a repetir no sé pero siempre hay talleres el siguiente ciclo va a ser acerca de cuarzos va a estar bastante interesante recuerden que la primera sesión va a ser gratuita y a los demás van a tener un gozo también va a llevar esta vez material ya estamos moviéndonos están apoyando muchas gracias va a estar bastante interesante pero adelantando yo creo que ni muchos de los que están ahorita en el taller todavía en cuento así que sí y después de ese curso sigue ocupar geometría sagrada con cuarzos las rejillas y bueno va a estar muy interesante entonces si están interesados escriban no sé quién es desde el corazón les pasamos más información bueno son primero es el de cuarzos y después rejillas con cuarzo va a estar muy bueno imagínense el poder de la geometría sagrada de los cuarzos que son poderosos bueno ¿qué vamos a hacer ahí? sí va a estar muy bonito entonces gracias por acompañarnos también visiten mi página de Facebook Mayorita Ensanación de Unificación ahí pueden ver los diferentes talleres que vamos organizando y pues ahí la información que también vamos compartiendo y prueben la verdad ahorita yo los agarraba y se siente aquí se siente ya entonces pruébenlo háganlo ya sea de papel de palitos de imágenes mira cómo se tranquilizó se quedó en paz con el todo de caedro ¿no? fácil no le pongas fuego con tierra porque se nos va nos esperemos que les ayude pruebenlos como dice Roxangel mediten con ellos sí pónganse cuarzos yo les pongo como en todo el cuerpo así los voy pasando y no diciendo que se tienen que quedar ahí lo pongo cualquiera de los bueno de los sólidos yo me los pongo en cuarzos pero si no lo siguen en cuarzo pues pónganselo en palitos y también les sirve o pónganselos en madera en lo que ustedes encuentren pero háganlo pruebenlo y van a ver que van a encontrar resultados muy buenos en la geometría sagrada hacia su resolución o sea ya nos vamos un beso y ya nos acercamos gracias por estar aquí nos vemos mañana en la transmisión de cabra sábado en punto de las 6 de la tarde en la ciudad de México ahí sí hay canalizaciones oráculo de ángeles y mucho más nos estamos viendo en la próxima nos vemos yo soy Roxangel y nos acompaño nos vemos bye